Música Hay gíbaros que al llegar de los Estados Unidos Ellos miran a sus amigos con aire superioridad Todos se quieren guiñar De grande y sabiduría Y hay gíbarito amiga mía Que a cualquiera pueden embarcar Hay gíbaros que saben más Y aquí queda demostrado Soy un gíbaro guillado Pero de gíbaro es verdad Esta Navidad Vamos a gozar Esta Navidad Vamos a gozar Señores tan invitados A este rico rumbón Te pondré cosita buena Ay que rico el vacilón Esta Navidad Vamos a gozar Esta Navidad Vamos a gozar Invitaré a los cantantes Para que canten a coro También invitaré a mi amigo A mi amigo Yomo Toro Juega, chico 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 Gracias por ver el video 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 Todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete Gracias por ver el video Para que para que ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Todo ¡Suscríbete Y enseñar Como el video Todo Todo tienes un video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 de cemento y de fieras salvajes como no, ya no hay quien salga loco de contento, donde quiera te espera lo peor, donde quiera te espera lo peor, Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador, saca su cuchillo sin preocupación, dice que le entreguen la registradora, saca los billetes, saca un pistolo, sale como el viento en su disparada, y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada, Juanito Alimaña va a la fechoría, se toma su caña, fabrica su orgía, la gente le temen, porque estén cuidado, pa' meterle mano, hay que ser un bravo, si lo meten preso, sale al otro día, porque un primo suyo, da en la policía, Juanito Alimaña, si tiene maña, es malicia viva, y siempre se alinea, con el que está arriba, y aunque a medio mundo, le robo su plata, todos lo comentan, nadie lo delata, y aunque a todo el mundo, le robo la plata, todos lo comentan, nadie lo delata, en su mundo, mujer espumada en caña, atratando de Juanito Alimaña, cuando él era muchachito, la cosita te pedía, y si tú no se la daba, la mangaba, como quiera la cogía, en su mundo, mujer espumada en caña, atratando de Juanito Alimaña, Ese, ese, ese tumba lo que ve, si lo ve mal puesto, anda cuida tu cartera, ese sí que sabe de eso, en su mundo, mujer espumada en caña, atratando, atratando de Juanito Alimaña, Si el otro día lo encontraré, y Guillermo me decía, tumba aquí lo que tú quieras, pues mi primo es policía, en su mundo, mujer espumada en caña, ese es, ese, ese, Juanito Alimaña, oye, como arma que lleve el diablo, se tira su disparada, y aunque la gente lo vieron, no lo ratean, porque nadie ha visto nada. Juanito Alimaña, oye, como arma que lleve el diablo, se tira su disparada, En su mundo, mujer espumada en caña, atratando de Juanito Alimaña, Y dejaron en el aire las promesas, Y dejaron en el aire las promesas, Ella va, triste y vacía, Llorando una traición con amargura, Por aquel, que le decía, Que era su amor. Gracias, Gracias por ver el video. 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 Gracias.